Los años, siempre nosotros recordamos que Rosario se hizo en torno a la capilla de la Virgen del Rosario y para nosotros siempre es un motivo de fiesta, de alegría y bueno, estaremos celebrando la misa, la procesión y misa como todos los años, saliendo de la iglesia catedral hacia la plaza de la coronación. Así que siempre es un momento de fiesta y de celebrar como rosarinos. ¿Cómo será la actividad durante ese día? Bueno, el izamiento de la bandera, que siempre se invitan las autoridades y después a las 16.30 se sale la procesión desde la catedral hasta la plaza de la coronación, allí está la misa celebrada por el señor arzobispo y los sacerdotes de la ciudad y después termina la misa y se hace una procesión un poquito más corta, igual desde la plaza de la procesión por calle Córdoba hasta la catedral. ¿Coincide la fecha del día de la Virgen con lo que es también la marcha del orgullo que hay en la ciudad de Rosario? Sí, sí, estamos, hace poco nos enteramos de que es una coincidencia. Así que nosotros, por supuesto, el señor arzobispo, en palabras de él, Rosario, hay lugar para todos y entendemos que las manifestaciones, todo el mundo tiene el derecho a manifestarse. Así que en ese sentido, bueno, nos enteramos al pasar. Así que en ese aspecto dejamos todo lo que es organización y demás en manos de las autoridades, que son un poco las responsables de la ciudad. Así que para que cada uno pueda tener su acto religioso por un lado, su manifestación por otro, porque Rosario entendemos que hay lugar para todos y cada uno tiene esta posibilidad de manifestarse o de tener actividades. Así que estamos informados, no hace tanto nos enteramos, pero sí, sí, estamos informados. Así que estamos informados, no hace tanto nos enteramos, pero sí, sí, estamos informados.